Música 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 Ahora, este pasito es para que lleguen mañana a la oficina Música 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 Soy un carajo Verano peligroso Verano fibrilá Chicos pidiendo que El pecado no pica Verano peligroso Tu fue espectacular De camarada y orquesta Y de la orilla del mar Ay, ustedes Laicação Teninelo En veguinte La, 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 La O las performan Hera, La, 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 La La, 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 La La, La, La La La, 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 La La, La La Everybody La, 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 La La, 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 La La, La, La La, La, La ¡Gracias! Me gusta bailar 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 Me gusta bailar